Bueno, continuamos en C7 Noticias al momento y bueno, esta tarde nos acompaña en el estudio Trinidad Padilla López, él es el Procurador de Desarrollo Urbano, a quien agradezco que esté con nosotros. Y vamos a platicar de temas muy interesantes porque tienen que ver con el crecimiento que en las últimas décadas prácticamente, podría decirlo, pues ha habido un crecimiento anárquico, diría yo, de la zona metropolitana de Guadalajara, del área metropolitana de Guadalajara. Procurador Trinidad Padilla López, muchas gracias que esté con nosotros esta tarde. Gracias Antonio por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Y bueno, le pregunto inicialmente, ¿cuál es el trabajo fundamental? Porque yo pensé que es el trabajo de la Procuraduría regular o vigilar el crecimiento del área metropolitana y usted ya me aclara que no es ese propiamente el trabajo de la Procuraduría, sino el cumplimiento y la observancia de que se cumplan precisamente las normas en materia de construcción y de desarrollo urbano. De hecho, para precisártelo bien, la Procuraduría es una instancia que nace para hacer la representación de los intereses de los ciudadanos en materia de aplicación de la normatividad urbanística en el estado de Jalisco. O sea, se refiere no solamente a la zona metropolitana, sino a todas las áreas urbanas del estado de Jalisco. Esta es una dependencia que, por cierto, no todos los estados tienen. En ese sentido, creo que Jalisco es un estado vanguardista en esto. Pero la razón de ser de la Procuraduría es justamente ser la defensoría de los ciudadanos en materia de desarrollo urbano. Quiere decir que cuando hay ciudadanos que sienten o arguyen que les son afectados sus derechos en materia de desarrollo urbano, por construcciones que pueden tener alguna repercusión, alguna acción urbanística que tenga algún impacto negativo en su entorno urbano, en su tren de vida cotidiano, digamos, que afecta, la Procuraduría, a petición de parte, puede intervenir para vigilar la observancia de las normas en materia de desarrollo urbano. Ese es específicamente el objeto de la razón de ser de la Procuraduría. No, pues mucho trabajo. Entonces, tiene la Procuraduría, por supuesto. ¿Qué hacer, Procurador, para evitar que siga este crecimiento, yo considero, anárquico en la zona metropolitana o en las áreas urbanas, como usted menciona, que hay en el Estado? Hay funciones de coadyuvancia. Déjame ponerlo de esta manera. El tema de la ordenación territorial está contenida en varias normas, desde las de carácter federal, las de carácter estatal y las municipales. El tema principal, el de los asentamientos humanos, está regulada a nivel federal por la Ley General de Asentamientos Humanos, que, por cierto, está en revisión en estos momentos por el Congreso de la Unión. Creo que está ya incluso en la Cámara de Senadores para transformarla en una nueva ley de desarrollo territorial. En fin, va a tener otro nombre, pero se refiere a eso, a los asentamientos humanos. Hay leyes que antes no se referían específicamente al tema de la ordenación territorial de las ciudades, pero que ahora ya tienen que ver directamente con ello, que son las leyes en materia ambiental. La Ley General de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente es una de las más importantes, y hay normatividad en los estados, en el caso de Jalisco la hay, en materia de desarrollo urbano, que integra la dimensión del cuidado y de la protección del medio ambiente. Entonces, estos son a nivel estatal. Pero, una de las más importantes es la de los municipios. Las atribuciones que tiene el municipio en México son fundamentales porque ahí es donde se contienen las disposiciones para la regulación, el control, la vigilancia sobre los usos del suelo urbano. Se contienen en documentos que son fundamentales, como son los planes de desarrollo municipal, de los que se desprenden los planes parciales de desarrollo ya en cada sector al interior de las ciudades. Y existe también lo que es el reglamento de zonificación urbana, en donde se establecen justamente todos los procedimientos para regular los usos, los destinos, las previsiones para el crecimiento de las ciudades, en fin, y se establecen cuáles son las condiciones en las cuales se va a utilizar el suelo urbano. Entonces, esta normatividad se torna muy compleja porque tiene que estar, obviamente, tiene que haber concurrencia de los tres órdenes de gobierno, pero destaco la importancia que tiene el orden municipal para hacer valer los reglamentos que tienen que ver precisamente con los usos del suelo. Presidente, le quiero preguntar dos temas que tienen que ver con municipios. Tenemos el primero de ellos. Sin lugar a dudas, Guadalajara prácticamente ya no tiene para dónde crecer. Su crecimiento está dando en forma vertical. Como municipio no, efectivamente. Así es. Entonces, muchas de estas construcciones prácticamente no cumplen con lo que establece la ley y los reglamentos. Y la autoridad municipal de Guadalajara dice, bueno, ya violaste la legislación, ya violaste los reglamentos, te excediste, bueno, paga una cantidad y no hay ningún problema, pero siempre y cuando puedas dotar de infraestructura alrededor de donde están asentados estas torres habitacionales o estos edificios. ¿Cómo ve esta propuesta, esta postura, la Procuraduría de Estado de Urbano? Yo creo que la idea y la intención es buena. Esto es, se trata de que los desarrolladores que han incumplido con las normas municipales en materia de edificación y de usos de suelo, pues sí aporten para que haya recursos que permitan hacer intervenciones en las infraestructuras urbanas, en los entornos que pudieran haber sido dañados por acciones urbanísticas que causen impactos negativos o no deseados. Sin embargo, creo que el problema de fondo es que es insuficiente, porque la irregularidad persiste. Sí, claro. La irregularidad persiste en la medida en la que no se modifiquen las normas establecidas en materia de uso de suelo. O sea, en estricta lógica, lo que se tendría que hacer para que no hubiera contradicción entre la realidad que ya está y la norma que la regula es una de dos cosas. O sometes la realidad a la norma que la regula, y esto quiere decir que las construcciones que se hayan excedido en metros de construcción, pues se le pueden aplicar una serie de medidas que establece el propio Código Urbano, que son medidas desde la suspensión de la obra, la desocupación, que puede llegar incluso hasta la demolición. Digo, pero esto es prácticamente inviable, ¿no? En términos... Yo quisiera ver que alguien se atreva a aplicarlo de esa manera. Cuando se judicializa, sí se convierte en una vía práctica muy complicada. Pero eso es lo que la norma nos dice. O bien, ajustar la regla, digamos, ajustar la norma para que coincida con una nueva realidad. No es sencilla ninguna de las dos soluciones. Por eso tiene mucho sentido, y yo creo que es un paso adelante en la dirección correcta, tiene mucho sentido que desde hace ya algún tiempo, los jaliscienses nos hayamos dado, sobre todo los de la zona metropolitana de Guadalajara, la posibilidad de tener un órgano técnico como el IMEPLAN, cuya función es precisamente esa, determinar, establecer lo que llamaríamos el plan maestro de ordenamiento territorial, el determinar cuáles van a ser los usos de suelo, primero en términos generales, en una zonificación primaria, general, que te diga cuáles son las áreas en las que tú puedes densificar o re-densificar esa zona y por lo tanto, ¿dónde puedes autorizar construcciones verticales de 15, 20, 30, los pisos que sean necesarios? Porque vas a prever una serie de acciones urbanísticas, de infraestructuras, de vialidades, de servicios, de dotación de servicios, entre ellos el agua, electricidad, etc. O sea, tú puedes planearlo, ir previendo cuáles son las áreas en las que son susceptibles de re-densificar y cuáles no, e incluso cuáles son áreas que no solamente no vas a re-densificar, sino que vas a buscar restituir algún posible daño que se pudiera haber causado en términos de medio ambiente. O sea, hay zonas en donde no se puede urbanizar, ya sea porque deben ser áreas naturales protegidas y debe declararse para tal efecto área natural protegida, hay toda una serie de protocolos, o bien porque sean áreas de riesgo para los propios habitantes. En esas zonas, si ya hay asentamientos humanos, en buena lógica lo que se debe hacer, se deben prever reservas para hacer vivienda, para poder relocalizar personas que vivan en esas circunstancias precarias o en peligro, para poder ofrecerles una alternativa. Pero primero hay que establecer el plan maestro, decir dónde vas a poner qué cosa. Una vez que tengas eso, ajustar los planes de desarrollo municipales a ese plan general y por lo tanto los planes parciales de desarrollo en donde ya en la zonificación muy concreta tú vas a determinar qué usos de suelo puedes permitir allí. Si son usos mixtos, con qué gradualidad, dónde puedes poner vivienda con otro tipo, con cierto tipo de comercios, dónde puedes restringirlo solo a vivienda, dónde puedes hacer áreas comerciales, dónde hay áreas de equipamiento, etcétera. Y una vez que se establezca con criterios de una ciudad cosmopolita, que queremos que sea la zona metropolitana de Guadalajara, o sea, hay que determinar, todo se puede, nada más hay que determinar, queremos que Guadalajara sea una ciudad moderna, competitiva, que tenga áreas verdes, que tenga espacios para la reconstitución del tejido social, todo eso se tiene que plantear previamente. Y una vez que se establezca y que se plasme incluso al nivel de los planes parciales de desarrollo, pues lo que hay que hacer es hacer valer la ley. Y efectivamente, ya sobre aviso no hay engaño, que de hecho, nunca ha habido engaño. No, pero pues a nadie asustan esos avisos, ¿no? Claro, porque ha sido muy difícil aplicarlo. Lo que me preguntabas ahorita, ¿qué procede en el caso de muchas de esas edificaciones? Pues derribarlas simple y sencillamente. En muchos de los casos probablemente derribarlas. Pero ¿qué pasa si ya hay terceros involucrados? Como ya ha sucedido. Que te dicen, oye, pues es que yo aquí solicito el amparo de la justicia federal, un amparo o del TAE, porque me están perjudicando, en fin. Entonces, pueden perfectamente una autoridad judicial determinar una suspensión en la aplicación de un dictamen que solicita demolición de una obra por haber violado el plan. Yo a veces siempre he pensado, ¿por qué los tribunales amparan a alguien o a empresas o a personas cuando flagrantemente, y es evidente, violan la ley? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Es un tema que hay que revisar, sí, hay que revisar, porque hay criterios que de seguirse utilizando, como hasta ahorita se han utilizado, hacen en la práctica nugatorio toda intención de regular y de planificar el crecimiento ordenado de la ciudad. De acuerdo, procurador. Otro tema importante, en algunos municipios, por ejemplo, la autoridad municipal, en Tlajomulco, ahora en Zapopal también lo pretenden hacer, en la zona de la carretera Colotlán, están previendo ya declarar una especie de veda a la construcción de viviendas, en tanto no se tengan servicios básicos que son importantes como transporte y agua. Eso me parece que es viable y de alguna manera, me parece que es un paso en la dirección correcta, prever que donde tu municipio no vas a poder materialmente proveer de los servicios adecuados a un área en donde se piensan establecer asentamientos humanos, pues por lo pronto tratar de evitarlo, y en todo caso determinar dónde sí puedes autorizar el establecimiento de asentamientos humanos, hay una estrategia, de hecho hay estrategias para eso, no se trata de inventar el agua tibia, una estrategia para redensificar que establece que en los grandes centros urbanos se pueden utilizar las columnas vertebrales de lo que son las líneas de transporte masivo para establecer y autorizar polígonos en donde tú puedas redensificar, poner vivienda de interés social que con pocos lugares, con pocos cajones de estacionamiento, porque das por sentado que el grueso de esas personas, de esos habitantes, se mueven en transporte colectivo. Pero tratar de que esos asentamientos estén cerca o de los centros urbanos, que no necesariamente tienen que ser los centros históricos, sino centros de población, centros urbanos que tú determines en un plan maestro, para establecer polígonos en donde las personas que se vayan a vivir allí tengan a una distancia razonable sus centros de abasto, sus centros educativos, áreas de recreación y de preferencia obviamente sus centros de trabajo. Si tú lo que estás proejando... Y aquí se hace al revés. Claro, aquí se hace al revés. Como el suelo es más barato en las periferias, a 15, 20 kilómetros, tú autorizas, construyes ahí nodos habitacionales, pero mal conectados o totalmente desconectados, en donde va a ser muy caro brindar servicios, servicios de agua, electricidad, drenaje, recolección de residuos, sólidos, líquidos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, si lo haces en las periferias, te va a encarecer la ciudad y va a encarecer la vida cotidiana de quienes van a irse a vivir en esos casos. O sea, literalmente, lo barato sale caro. O sea, es muy caro ser pobre si tienes que irte a vivir a esas unidades habitacionales que no fueron planeadas o para las que no se tomaron previsiones antes de autorizar la construcción. Fueron planeadas para el lucro de los constructores. Por eso me parece correcto que los municipios, antes de autorizar licencias de construcción en materia de vivienda, prevean la capacidad material que va a tener el propio municipio para dotar de servicios y para que forme parte de un plan maestro de densificación de las ciudades que sea sustentable. Creo que eso es un paso en el sentido correcto. Finalmente, procurado, una pregunta también que me parece es importante para la zona metropolitana. Hay una propuesta que, de hecho, se va a analizar en el Congreso del diputado Augusto Valencia, una ley anticotos. ¿Ve viable esto? Digo, porque la gente dice, bueno, yo me fui a vivir el cuto porque la función del Estado es dar seguridad. El Estado no me la da, pues me la voy a dar yo mismo. Sí, ese es uno de los efectos no deseados, uno de los daños colaterales de este modelo de crecimiento expansivo, desordenado de las ciudades. Está ocurriendo un fenómeno que debe preocuparnos a todos, un fenómeno de re-feudalización. Nuevamente vivir en ciudades amuralladas, con una clara diferenciación, incluso de estratos sociales. Las ciudades modernas son ciudades muy desiguales, desconectadas, dispersas. Y este es un fenómeno que debe preocuparnos, porque puede llevarnos incluso a esquemas de ingobernabilidad, como ya ha ocurrido en muchas grandes metrópolis en otras partes del mundo. O incluso en ciudades como la zona metropolitana de México, que ha presentado a veces ese tipo de fenómenos. El tema del diputado Augusto, no conozco los términos de la iniciativa que él está planteando. Conozco lo que leí en los periódicos. Sí me parece razonable, aunque me da la impresión de que esto es más bien materia municipal, más que una materia de legislación del Congreso. Es materia municipal, pero sí creo que hay un marco jurídico que se puede establecer, sobre todo con el tema de no privatizar las vías públicas. En ese tema particular, no conozco otros aspectos de esa iniciativa, pero a mí me hace mucho sentido sí cuidar que las vialidades, sobre todo vialidades primarias, vialidades que son de uso de todos los ciudadanos, que sirven para darle una buena movilidad, una movilidad sustentable a la ciudad, no empiecen a ser de repente cortadas por plumas que te impiten. Y que de repente tienes que hacer rodeos porque no puedes cruzar por fraccionamientos o cotos residenciales muy exclusivos. Privados. Entonces, la no privatización de los espacios públicos me parece a mí, digo, a mí me hace sentido, pero te mentiría si te dijera que conozco bien a bien los términos de esa iniciativa. Sin duda es un tema que dará mucho de qué hablar, será un tema que seguramente se debatirá en los medios, pero es un reclamo también ciudadano. Tiene que ver con dos, aquí el conflicto, hasta donde yo lo veo, tiene que ver con dos intereses legítimos pero contrapuestos de segmentos de ciudadanos distintos también en condición distinta. ¿Qué dicen los que viven en los cotos? Pues es que yo quiero garantizarme mi derecho a la seguridad, me preocupa mi seguridad que de repente ahí los cae. Bueno, efectivamente es algo, es un derecho exigible el de la seguridad, pero tiene que ser un derecho igual para todos y en todo caso tiene que formar parte de una estrategia del Estado mexicano en sus tres niveles para brindar seguridad a todos los ciudadanos sin anular el derecho que todos los ciudadanos tienen también de circular libremente en las vialidades de su ciudad. Es un tema en el que sin duda se tendrá que encontrar alguna solución, pero no me parece escabellado efectivamente poner coto a los cotos, en ese sentido. Aunque eso aplicaría en los cotos que se pretende construir en el futuro. Digo, esta, en caso de aprobarse una legislación en ese sentido, no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de los ya construidos. No, 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 es que déjame, el tema tiene que ver con el uso, cómo están registradas las vialidades que son públicas en un plan, en un plan parcial y en un plan municipal de desarrollo. Yo quiero entender que hay cotos que son pequeños espacios en donde hay vialidades internas que solo interesan a los que habitan dentro de ese coto reducido, en donde no me parece tampoco tan exagerado que haya un cierto control en los ingresos, en fin, en una forma de autoorganización de los vecinos que ya viven aquí. De los condóminos, porque casi todos son de régimen condominal. Exacto, de los condóminos, bueno, pues está bien, es como un edificio que tiene sus cajones de estacionamiento para los que viven en ese edificio, pues a uno le parece muy normal y a mí me parece muy normal que haya una aguja y un señor que te diga, oiga, usted, ¿qué negocios tiene aquí? ¿Es condómino o no? O si viene de visita, entonces ya te asignan un lugar. Eso me parece normal y yo creo que eso no lo impugnaría. Sin embargo, lo que creo entender a lo que se refiere la iniciativa del diputado Augusto Valencia es a esas vialidades que hay, como por ejemplo Paseo San Arturo en un coto, en un megacoto. Es que quizá por eso la iniciativa está dirigida a ese tipo de cotos. Es que sí, ahí es donde sí me hace sentido. Donde sí hay vialidades centrales o importantes. Porque tú tienes un megacoto, es decir, un gran coto que contiene a su vez pequeños cotos, muchos al mismo. Entonces habría que ver las vialidades de esos pequeños cotos, puede ser viable que efectivamente haya esos controles, pero no en las vialidades principales. Muy bien. No me parece descabellado. Procurador de Desarrollo Urbano Trinidad Padilla López, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hay muchos temas que seguramente abordaremos en las siguientes semanas, meses. Y con mucho gusto nos esperamos por acá. Me encantará poder compartirle a tu público. Y tener más tiempo, porque esto da para mucho. Son temas que, mira, son temas muy polémicos, son temas que no dejan de estar en el ánimo de los ciudadanos. Y una cosa que quiero resaltar, ahora parece como que hay más problemas que antes. Sí, es cierto, porque la ciudad ha crecido mucho, pero también es cierto que también tenemos una ciudadanía cada vez mejor organizada, más conscientes de sus derechos. Así, informada. Más informada y que salta a la palestra para hacer valer su voz. Yo creo que eso también es algo positivo. Que hay que aprovechar. Por supuesto. Procurador, muchas gracias. Muchas gracias.